Buenas noches amigos, nuevamente acá en Tutoriales con Julián Echeverry tenemos un tutorial que quiero que tomen con bastante seriedad imagínense que están en una casa en la universidad y de repente nos encontramos con esta situación desde que no hay papel es algo dramático, no es algo para reírse, por eso quiero que el tema lo tomemos con mucha seriedad en este caso entonces, vamos a buscar, ¿qué hacemos? después de hacer nuestras necesidades y de no encontrar papel algo tenemos que hacer de pronto, de repente, está la luz de salvaciones de pronto una servilletica así en forma cuadrada entonces les voy a enseñar cómo debemos hacer es un tutorial muy simple vamos a ubicar el centro, ¿cierto? vamos a doblar por la mitad luego por esta mitad, quedando un triangulito y rompemos un pedacito es muy importante guardar este pedacito recuerden, entonces lo ponemos a un ladito entonces, simplemente con total naturalidad introducimos este dedo así limpiamos así perfectamente sin ningún reparo, limpiamos así y recuerden entonces el pequeño papelito que habíamos bordado limpiamos la unita y ya está, ya quedamos entonces listos podemos entonces saludar a alguien sin ningún problema, después de que salgamos podríamos peinarnos las hemas y ya todo está bien espero que les haya sido muy útil este tutorial y no se vean varados en un baño hasta luego ¡Gracias!